En solidaridad, habitantes de la colonia La Guadalupana se quejaron del incumplimiento por parte de la presidenta municipal con licencia, Cristina Torres, ya que aseguran les prometió facilidades para legalizar los predios que años atrás ellos habitan. Los inconformes mencionaron que Torres Gómez acordó con el dueño del predio continuo a La Guadalupana que el municipio se haría cargo de los pagos correspondientes para que ellos pudieran hacer los pagos directamente al ayuntamiento y así poder obtener la legalidad de sus terrenos, que habitan y han construido hace varios años. Pero posteriormente los mandó desalojar, ya que pretende vender el predio a una empresa constructora que tiene un proyecto de desarrollo que incluye comercios y viviendas. Los afectados puntualizaron que en su anterior campaña tuvo una junta con colonos de La Colosio y La Guadalupana y les prometió firmemente regularizar sus terrenos y ayudar con subsidios de los pagos a dichos predios. Pero que todo se quedó en promesas de campaña, ya que este año vuelve con las mismas promesas a las mismas personas que en meses pasados ella afectó.